Yo soy Charlie Sirwi y nada bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos va a identificar a todos es un tema el cual nos ha arruinado la vida a demasiados estudiantes desde el preescolar hasta tu carrera universitaria si es el trabajo en equipo y nada el trabajo en equipo es la acción maldita de obligarte a trabajar con x personas o bien si te va bien puede ser un equipo que tú has elegido es por eso que recordemos que trabajo en equipo es el obligatorio y el voluntario entonces nada nosotros sabemos bien que desde ese momento en que el maestro dice trabajo en equipo todos 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 se nos arruinó toda la vida a ver por favor me van a hacer un resumen de la página 14 a la 18 de la 15 a la 16 del libro 1 y 2 y además un resumen del libro de matemáticas espero que más te iba a decir así también un resumen de la página 17 de ciencias y lo principal trabajo en equipo número 6 del 1 al 7 todo el trabajo tú sabes bien con quien te quieres juntar tú sabes bien con quien ni siquiera te quieres juntar con quien no te quieres juntar tal vez si eres una persona estudiosa no te quieres juntar con el que nunca hace nada con el que copia y pega con el que simplemente no va a aparecer con x de estas personas entonces nada en otra parte existe el trabajo que los maestros te dan la oportunidad de elegir a la persona que a la que tú quieres trabajar en esas personas estaría tu mejor amiga tu novio tal vez la prima o el familiar que está contigo la chica que sabe hacer todo la chica más bien que quiere o el chico que quieren hacer todo por esa parte sabes bien que si no eres tan bueno pues con esas personas ya tienes el 10 asegurado porque sabemos que en el trabajo en equipo la calificación es para todos y uno no hizo nada simplemente va a tener una buena calificación por parte del que hizo todo el trabajo y es por eso que ahora vamos a hablar sobre las tipos de personas que existen en un trabajo en equipo número uno la persona que siempre quiere hacer todo es aquella persona que cuando le entrega lea la rúbrica del trabajo hacen se hace todo el equipo y esa persona dice yo lo hago yo lo quiero hacer yo puedo hacerlo no se me preocupen yo 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 no sólo nada más con que ustedes me ayuden a enviar la información yo hago las cuatro mil páginas que nos pidieron total es bien poquito si yo les ayudo con todo número dos la persona que nunca hace nada es esa persona a la cual estás diciendo me haces y informe me haces esto me haces lo otro, X cosa, pero nunca va a hacer nada, tú sabes bien que esa persona nunca te va a hacer nada, pero te tocó en el equipo, así que ahora te aguantas y tienes que soportar su, te voy a mandar el trabajo mañana, te voy a mandar el trabajo a la noche, ya de hecho lo estoy haciendo, pero nunca te va a llegar. Oye, oye Pati Mesa, por favor, hazme el informe, el primero, porfa, yo voy a reunir la otra información, ¿sí te parece? Oye, es que ya pasó la hora establecida y no me has entregado nada, entonces, ¿me la podrías pasar, porfa? Número tres, tenemos al que medio lo hace, es aquella personita que... Medio te hizo el informe, medio te hizo la fracción, medio hizo la entrevista, esa es la persona que tú sabes bien, sabemos bien, que medio me va a hacer tal cosa, nunca va a hacer un trabajo completo, porque sabes que medio lo va a hacer, entonces, nada, a tener que hacerlo tú, porque medio te van a ayudar con la calificación. Ay, qué hueva, es bien harta información, no, mames, ay, ya se me cayó, ay, yo creo que con esto está bien, total, de las diez páginas llevo dos, pues ya con eso está bien. Número cuatro, en este puesto tenemos a la personita linda, amorosa, que simplemente se pone las pilas y dice, oye, si no me ayudas, te voy a sacar, y sabes bien que cumple, ¿por qué? Porque al último termina entregando el trabajo ya sola, porque sacó toda la bola de vagos y todo, que no le ayudó en el trabajo, y en ese punto creo que está bien, porque pues, si no haces nada, usted tiene que sacar, pero fue culera. Ok, bueno, ok, y en el número cinco y último tenemos a esa personita, la cual es como la que lleva las botanas, la que le da el carisma al equipo, la que, digamos que trae todas las cosas, pero sabes bien que de eso no va a pasar, ¿por qué? Porque es una persona la cual solamente está, digamos que como que ayudando a las cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿por qué? Porque tal vez a esa personita no le gusta leer, tal vez a esa personita no le gusta hacer nada de matemáticas, tal vez a esa personita no le gusta escribir. Ay, o sea, o sea, Charlie, a ver, mira, ya sabemos, bueno, más bien no te lo digo porque tú lo sabes, pero ¿podrías ir a la papelería por unas hojas de máquina, por favor? Nada, espero les haya gustado este video, recuerden darle like si ya te hagan el video y suscribirse este canal, si es que no están suscritos, activar las notificaciones en la campanita aquí abajo, claro. Les recuerdo que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, you know, se los dejo todo aquí en la caja de descripciones y nada, nos vemos en un próximo video. Comentenme aquí abajito en los comentarios, porfa, qué tipo de alumno fueron ustedes en los trabajos en equipo o cuál es el que les gusta más, el obligatorio, el voluntario, qué tipo de personas han conocido en esos trabajos en equipo y nada, sí, hasta luego. Nos vemos.